Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera ¡Curanbe, acá dice! Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Y antes de morir me quiero, echar mil versos del alma Y dice, Guancanamela, Guadira, Guancanamela Guancanamela, Guadira, Guancanamela Cultivo una rosa blanca, en julio como en enero Cultivo una rosa blanca, caballero, en julio como en enero Para el amigo sincero, que me da su mano franca Guancanamela, Guadira, Guancanamela Guancanamela, Guadira, Guancanamela Y para el cruel que me arranque, el corazón con que vivo Y para el cruel que me arranque, caballero, el corazón con que vivo Arbos y orugas cultivo, cultivo una rosa blanca Guancanamela, Guancanamela, Guancanamela